Se está listando la bandona, los nuevos a Lorenzo. Los nuevos a los que se han dejado. ¡Gracias! ¡Gracias! Me sigue, primo, y en donde haya sombrita, ahí se acomodan a gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita como las... Si empieza una media hora antes, no importa que termine media hora. Pues si quieres, no le damos de una vez. Dele de una vez, cierro. Si, ahí vienen, tío, ahí vienen. Ahorita como las has llegado. Ahorita se va a la luz en el que hay tres días para la luz. ¡No se las que me gustan los días! ¡Hero de un cacón! ¡Tienes tantos malos! ¡Panapol. 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 ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah, amor! Música Vengase, 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 mire, tranquille donde quieran, donde gusten, mire, calma sombrita, acá está la sombrita primo, vengase. Vengase, 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 vengase ¡Suscríbete al canal! Mi gusto es, por favor. Mi gusto es, por favor. Mi gusto es, por favor. Con permiso.